La llevo al dealer que queda en el este y yo le pregunto ¿cuál tú quieres? ¿Este o este? ¡Este! ¡Este! ¡Este o este! ¡Este! ¡Este o este! ¡Este! ¡Este o este! 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 ¡Señores, estamos aquí en que desorden! Señores, que desorden y Tabárez Peña te regalan un motor nuevecito de cajeta con su plástico. Nuevo, nuevo. Es fácil. Sigue la cuenta que desorden oficial y también sigue la cuenta Invención de Tabárez Peña. Y escríbenos, por supuesto, al WhatsApp. Me lo veo abajo y síguenos en YouTube. Es fácil. Un motor nuevo de cajeta con su plástico a nombre de Tabárez Peña y que desorden. ¡Qué vainilla! ¡Aquí va la gente! ¡Bienvenida! ¡Qué desorden! Suscríbete, activa la campanita, comenta, compártla. Como siempre, con mucho contenido. Tenemos una invitada. Ella tiene un cutico que encanta. Un flow que enamora y un bailecito que amarra con nosotros la Pebel 17. ¡En la venida! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pero bien, Pebel. Pero bien, full de todo. ¿Quién es la Pebel? Exacto. Bueno, la Pebel es... Ustedes escucharon lo pica piedra. ¡Ajá! Ajá, la hija de... La hija de pica piedra. La hija de pica piedra. ¡Bienvenida! Vos con Vilma, esa es la Pebel. Aunque por ahí es Pablo, no es algo así. Pebel, Pebel, Pebel. Pebel, Pebel. Malinterpretar el sobrenombre suyo, la Pebel. Y la Pebel allá. Pervert. ¡Es Pebel! También puede ser un delgado Plebel. Ah, ya le llegó. No, no lo han identificado así. Sí, me han dicho de la Pebel o la Pebel, sí. Yo mismo pezco. No, la Pebel, Pebel. Y la Pebel en la pica piedra está movida, así con tanto sabor, con tanto swing. No, pero yo le puse el saobo. Claro que sí. ¿Cómo se le da esto? ¿Cómo se le da esto de las redes sociales a usted? ¿Cómo te empieza con esto de las redes, ya que está viral en este momento? Bueno, los muchachos se hacían en la pandemia, hacían sus videos, y yo entraba y me ponía a bailar y a reírme y a hacer el bullying. Entonces yo me decía, mal, pero vamos a hacerle un TikTok, usted da para eso, usted tiene chispas para eso, usted es como que jocosa, así para eso. Como que tiene ese saobo, esta vibra. Y yo le dije, está bien, ábreme uno. Y uno de ellos me decía, miren, yo la voy a tuya a usted porque yo tengo un video que tiene 300 mil. Digo, está bien, no hay problema. Tranquila. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es, vamos a darle tiempo al tiempo. Al mes, yo con una canción que hice de Anuel, lo doblé. Sí. Se lo llevó, se lo llevó, ¿cómo dice? Eh, la que dice, va a chingar, tú no me tienes que amar, yo no amo, pero tú no te dejas amar, siempre es una pelea para discutir, a veces quisiera que tú no tuvieras casa, ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir. Es que yo soy mayor, pero mi chi es de menor. Tú sabes que eso está bien, que aquí lo aclaremos, porque hay mucha gente que dice, o que piensa, ven acá, pero hoy los hijos no se avergonzarán de ella. Mentira, mi amor, fue los hijos que la impulsaron. Y se sienten bien orgullosos de su madre. Claro, una madre famosa y trabajadora, profesional. A pesar de eso, a pesar de que usted está ahora mismo introducida en las redes y eso, usted no deja de ser madre. No. ¿Me entiende? Lo de madre está intacto. Claro. Intacto. Y aquí lo vemos. Como el primer día. El día, el día. El día, el día. El primer día. Lo colágeno, lo colágeno, lo colágeno tan full de todo. Me queman ese bien. ¿Cómo me gustan? ¿De qué tamaño? Eh, tamaño normal. ¿Y usted gasto costó mucho? Eh, a veces. ¿Pero cómo te gusta? ¿Amorino, flaco, haitiano? ¿Y de San Pedro? ¿Y de San Pedro? Yo soy de San Pedro, medio indiestito, no muy alto ni muy bajito, que tenga la boca carnosa. Ah, pero hay una hora, hay uno dominando en el trono, ya. No, tengo uno vaqueado por ahí, pero todavía no tengo. A nivel de DM, luego de la fama, ¿cómo está usted? Todos los días, recién mucho DM. ¿Y cuáles son los más picantes? El DM más picante que le han enviado a usted. Bueno, el DM más picante, bueno, yo estaba sentado con mi nieto ahí, me estoy como durmiendo. Y mi nieto dice, mamá, pero tú. Y me digo, ¿qué pasó, mía? Se, hubo un coraje, no hay, tiene una vaina ahí, ¿sabes? El niño vomitando. Oye, oye. Atención, nuevo código. Nuevo código. Nuevo código. El niño vomitando. Claro. ¿Todo el que le pone? Oye, Jainel. Ay, yo entendí ahora, ¿cuál? Oye, para darte los tigres, tu niño vomitando. ¿Qué lo mantiene usted con esa energía, esa buena vibra, con ese positivismo del día a día? Bueno, eso me mantiene el apoyo de mis hijos, de mi familia. Yo también que soy una mujer, aunque no me gusta de que la bebida, pero siempre me ha gustado como compartir, me gusta sentirme alegre, la chelcha, la bachata, los merengue, los reguetón. Como si una mujer como, en mi interior alegre. Pero mira, ella dijo un dato muy curioso, para que ustedes lo vean, que no necesariamente el alcohol. ¿Ella no toma? No. ¿Usted la ven en toda su vida? No. No toma, no toma alcohol, señores. No. Pero verla usted cantando bachata, porque yo he visto su video, y veo que usted la canta con ese sentimiento y la bachata, la bebida. Sí. Pero ¿tú hubo alguna mala experiencia con el alcohol o nunca ha tomado? No, nunca me ha gustado la bebida, pero yo sé que si la canto y le doy el saoco, yo sé que la gente se va a entusiasmar y se van a ir por el lado del sentimiento. Por eso yo lo hago. ¿El tema que más te da vibra es que tú, ¿cómo es? El tema que más me da vibra es que me da un tanto, que es exactamente así. ¿El tema que más le gusta? ¿Está bien el ritmo entonces? ¿Qué más le gusta? ¿Qué más le mueve? ¿Qué ritmo? ¿Salsa? ¿Bachata? ¿El dembow? ¿El dembow? ¿Le gusta el dembow? ¿El dembow? ¿Se le mete a mano? ¿Usted baila el dembow? No. ¡Párese, báile ese uno! ¡Párese, báile ese uno! ¡Venga, venga, báile! ¡Guarde yo, báile yo! ¡La leyenda de un palo! ¡De un palo ajero! ¡A regindar un palo! ¡De un palo ajero! ¡De un palo ajero! ¡De un palo ajero! ¡Esa! Así como hay muchas personas que le encanta su contenido, yo veo los comentarios positivos del tiempo. Hay personas que también hacen crítica negativa. ¿Ha recibido algún comentario negativo? La mayoría, mucho negativo, la mayoría positivo, pero han hecho mucho negativo. ¿Qué comentario negativo que más le haya llegado, que le haya afectado? Exactamente así de que afecta menos, porque yo soy de la persona que siempre de lo negativo agarro lo positivo, entonces en el área que más piensan atacarme, es que yo aprendo más. Sí, se me activó más. Ah, tú, yo y tiene esta bachata y tú te aprendiste que yo estoy muy vieja para esto, para que te va a tirar un reggaetón que tú vas a ver. ¡Eeeeh! ¡Siento la pinta! Seguramente se tiene que viajar a la esfera y de todo, ¿no? ¿Le han dicho que se ponga en su puerta? Sí, que me ponga en mi puerto, que me va a llevar con un rosario, que me ponga a cuidar de los nietos, que todo es... Digo, para que... Yo tengo una inquietud contigo. Sí. Pero a mí me gusta mucho el coqueteo de la cara. Sí, la cara. Tú coqueteas mucho con la cara. Y la cara. Esa cara de impugnado. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perra! ¡Muy perra positiva, sí! ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uy perra positiva! ¡El gesto que mal funciona! ¡El gesto que mal funciona! El gesto que mal funciona en la cámara. En la cámara que yo hago así... ¡Uuuu! y si usted se pone su venita apretadita parte de tener su flow porque tiene flow nunca me ha gustado que es ropa de encuera que más y más más que por aquí nunca abajo de ahí para abajo cuando yo me pongo una licra y un blusón medio largo porque también hay muchos vecinos que miran en el sazón bueno yo dure cinco años vendiendo comida en la zona franca número uno de todo pero ellos dicen que rabo es que yo le meto el flow de claro me gusta agarrarlo me gusta cocinar y me gusta comérmelo recuerden el refrán viejo este refrán que si como camina cocina guárdame el concón no 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 hay no porque sepa cuando te de 80 para abajo cuando yo tenga de 80 para abajo por eso cuando yo tenga de 80 para abajo ya que el otro te me dio chiquito musicales que tú salgas con tus ojos y no me han tirado casi todos los artistas casi todos los géneros felicitándome las gracias que he cantado su canción que me dicen que gracias a mí entienden sus letras y eso sí en que te ha cambiado la fama la fama me ha cambiado en lo como te digo económicamente un chin me ha cambiado también visualizando otras metas que no tenía antes de y me ha cambiado con mi familia a mí mis hijos mi nieto entiende tu familia aparte de tus hijos lo ve bien lo que tú lo que haces al principio no pero ya después que me hice famoso así porque en el primer mes yo me hice famosa tú lo esperaba el primer media yo tenía 100 mil seguidores en un mes pero honesta mucho en algún momento antes de tú introducirte usted introducirse a la red y eso y adquirir la fama y eso usted tenía en su mente hace un tiempo atrás en algún momento usar las redes introducir en ese mundo que un mundo diferente al mundo análogo y también quiero saber otra cosa en el tema de las promociones los negocios ya se han comunicado para promociones para algún tipo de anuncios y he hecho muchas promociones y mucho anuncio también claro que sí como yo le digo he hecho muchas promociones por intercambio también he hecho muchas promociones para los chicles para los nietos pero bien algún artista al ver que usted canta sus temas la ha subido y ha escrito si todito el último que me subió fue ahora cantar como el cual hemos sencillo sarante la insuperable la la con la perversa todito 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 don miguel o chapalabo del patio el solito todito todito si vaya mayer vaya mayer molusco vaya mayer todito ha llegado un regalito de parte de alguna figura o artista un regalito alguien la deposita quien la la brillante brillante se queda ahí un saludo al abriante de aquí yo apoyo no menos cien por ciento un millón pero pregunta así la vecina tuya tus vecinas tus amigas ya que te ven a ti trabajando humildemente honestamente lógicamente esa vecina ahora que te vea actividad que te van a ti con la pan para que te se llenan de odio si se llenan de odio se van en tema y te quita se te quitan al lado que ya se la ahora ha dicho algo bueno ella era el primero que me decían era y tuve que haciendo vídeos mire ya está haciendo vídeos abu ya que usted bien esa mujer ahí que está media loca haciendo vídeos ahora me dice mírame el favor sube a fulano mandame un saludito a fulano mire en haití mi papá cumpleaños mandarle un saludo fulano allí cumpleaños aquí cumpleaños y porque siempre la gente apoya al final usted me hizo un comentario de un trabajo que usted hacía antes de la fama de la fama era la construcción mi papá era constructor entonces ya yo tenía toda la herramienta y todo y tenía el terreno también también tenía todo lo con toda la práctica toda la práctica sólo me faltaba la teoría yo le papi pero yo ya me pongo muy cerca y no porque yo quiero yo quiero resolver también y me dijo bueno está bien me yo donde morse vica y no el dueño constructora vica y no y ahí me hice maestra constructora 43 hombres y yo mujer me hice maestra constructora en lo teórico daban lo teórico y lo práctico no llevaban a la obra si yo compro un alcito en san pedro y yo no tiene una cobija una vaina yo puedo llamar a mi tía tú me del plano yo tengo que interpretar el plano en el terreno lo que me diga el plano dármelo un metro y medio este baño eso yo tengo que dárselo en el terreno ya y tú me entrega desde cero yo hago mi charrancha yo comienzo todo y le saco todo ahí la charrancha eso es lo que se hace en madera el cuadro de madera que se hace para comenzar si hace la zapata y a coger la medida de cada vez cada medida cada cosa a mí lo que más me gusta comer moro de guandules con ensalada verde y carne de cerdo la casa si yo me como a mí yo me tripeo y me como mimi mi frítico me pica pollo si lo que no me gusta mucho de que la yaroa por la grasa si me gusta los y quitó las orejas me gusta todo esto así como le pasó a esta que ella era llenita también y se puso flaquísima con una cirugía pero yo no quiero no yo no quiero yo me siento bien perfecta no yo tengo que darme el gusto yo después yo después yo después el que venga atrás que arre que tiene la febel como meta como meta ya estamos picando pero que tiene ya como meta bueno mi meta ahora mismo el hijo me opta por bueno yo quisiera yo quisiera una casa donde quepamos todos un ejemplo con una piscina que nosotros íbamos con este lado si claro un ejemplo una casa una casa si muy familiar es muy familiar como que le gusta está siempre rodeado de su familia si a usted le gusta vivir con su familia completa claro sí sacando la familia parte también la familia pero una villa usted sola con dos valores claro claro porque hay que la vida todo solo nematica y traga como dicen claro hay momentos y hay situaciones claro sexual de la febel bueno hacerlo en un avión cantando diferentes géneros musicales y diferentes artistas no ha pensado usted de que hacerse un depósito grabó un depósito grabó un depósito no 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 está grabado usted sola con ellos yo yo como artista como artista como artista y como artista y tú vas a ver en el vídeo claro y ustedes tienen que apoyarme para que hagamos el vídeo claro 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 te vas de patilla te vas de patilla dembow ya sí sí para ti caí 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 eh 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 que eh todo el que cree que tiene dos piernas va a quedar tuyo ese día eh ah pero ya que usted esta picando esta buena la cotorra usted me dijo que tiene tres hijos varones varones no hay uno de esos tres que la chapea yo yo hice yo hice hace unos años uno cuántos semestres de psicología entonces él también dijo su psicología 33 se mete también para pasar exactamente así yo no me recuerdo el que me ha chapeado como con 300 mensuales las redes sociales exactamente como es como en una promoción algo así en una promoción de las redes el pago más alto que te he recibido en un mes de las redes sociales como 600 pero que ya le tiró así como se echaba y no va a curar no me ha llamado la atención a usted hacer crear un only fan y no eso sí no me han dicho pero muchísimo que con estos senos que comentan que salga que salga del montón que hay demasiado que hay demasiado y que mujeres con el corazón atrae hecho que estaba de nalga hecha que ya están quieren de otro coquetea con los tígeres por por 10 no a veces no a veces no está así freca así freca tanto te vale 10 mil dólares para una noche de pasión así mismo así claro para que te pase el día conmigo 20.000 que va a pasar al sitio más y yo que yo le digo dominica eso dominicano no sé y tengo que tú no te ha ido no no tiene que estar mira escucha tú vas a hacer mi amiga tutorial mi amor cuando te van a decir que te van a dar dinero y todo tiene que decir que te lo de post y te que tú te vas a arreglar que tú vas al salón y después le viene con este mareo mi amor y se lo quita normal mira amore no pude y lo chapea claro 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 y lo chapea en esa línea de cajito te ha chapeado así tan vulgar no una salida no tengo recarga no tengo un celular si te que comprame y no ha caminado no 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 porque yo digo la verdad yo no yo digo mi verdad yo no digo yo digo lo que es que lo que más le gusta a ustedes su cuerpo lo que más le gusta a los tigres de ti claro no vamos a hacer un viajecito para san pedro claro no vamos para que no cocine todo claro que tenemos cuando vayamos con río como usted se baña y bañen dos pies a un traje de varios largos yo como yo me baño con un traje baño entero a veces tiene su faldita a veces no tiene la faldita a veces tiene la faldita para ver si yo se la quito claro depende de lo que se exige la febre para tener un resultado tus exigencias porque porque gracias y como quien dice vamos a ver qué va a decir porque toda mujer es exigente para tener un marido al lado un hombre como pareja exige exige si ya tú exige a un hombre para que esté a tu lado como marido tuyo bueno que sea serio responsable que tengo un buen bate que sea fogón en la cama y que trabaje claro que trabaje claro porque mi marido cuando usted dice que sea fogón y la cama que usted se refiere como un hombre fogón bueno que si todo el mundo se sabe que si el número en la cama que él se aprende el 101 para que lo haga conmigo la visita tenemos un compromiso y voy a aprovechar este medio para mandarle un saludito a ana allá en campo azul que vamos para allá el grupo ana pero tenemos que pedir diferente bailando un tema usted vamos a ver pero Utoquí, Sin bus, sin... ¡Venga! ¡Aquí no sé! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no sé... ¡Él del palo! ¿Cómo ven? 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 Un palo ajeno, arreglado un palo Un palo ajeno, arreglado un palo Un palo ajeno Bob, bo, 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 bo Que soy del... ¡Que soy del...! Gracias por ver el video.